Y escuche esto por favor, una operación de la Agencia Federal Antidrogas, conocida como la DEA por sus siglas en inglés, se realizó hoy en ocho diferentes lugares de nuestra ciudad, sí, aquí en Laredo, incluyendo un lote de autos usados. Todo esto es parte de un operativo internacional denominado 3X. Marisa Rodríguez Limón nos tiene los detalles en el siguiente reportaje. Una investigación federal de tres años culminó esta mañana en este negocio de autos ubicado en Saunders y Loop 20. De acuerdo a la DEA, esta semana 37 personas recibieron diferentes cargos, que van desde posesión de narcóticos, conspiración y lavado de dinero, hasta posesión de armas de fuego. Hoy, en ocho diferentes lugares de Laredo, arrestaron a varios individuos. Esta investigación está basada en Laredo, pero hoy también arrestamos a individuos en Orlando, Florida, Atlanta, Georgia, San Antonio, Texas, Dallas, Texas y Santa Mónica, California. En los diferentes lugares de arresto lograron recobrar dos pistolas automáticas, dos rifles y de este negocio de autos se llevaron 31 carros. Creemos que este lote de autos está involucrado en lavado de dinero procedente de drogas. Algunos de estos autos fueron usados no precisamente en transportar droga, pero fueron adquiridos con dinero proveniente de drogas. Este operativo está ligado a un gran caso de droga en Sudamérica. Durante esta investigación hemos decomisado heroína, metanfetaminas y también estos casos están ligados a un decomiso de dos toneladas de cocaína en Ecuador. De los 18 arrestados hoy, 13 fueron detenidos en Laredo. Además, trabajadores del lote indocumentados fueron entregados a la patrulla fronteriza. Marisa Rodríguez Limón, Noticias Univisión Laredo. Muchísimas gracias Marisa por este reporte. Ahora bien, tenemos nueva información con relación a este operativo realizado hoy aquí en nuestra ciudad. Entre los arrestados, en esta operación se encuentra un individuo llamado Antonio Romero Jr. de 29 años de edad, originario de Laredo. Quien fue detenido en la ciudad de Orlando, esto en el estado de la Florida, y que fue identificado como el cabecilla de la organización, si este joven de 29 años de edad. Este sujeto fue detenido junto a su esposa, identificada como Olinda Romero, originaria de México. El informe también señala que aquí en Laredo fueron arrestadas un total de 13 personas. La acusación indica que hacían sus operaciones enviando los narcóticos a través del servicio postal o bien por Federal Express, así se la pongo, y así lo dice la información. Las transacciones monetarias las realizaban a través de varias cuentas bancarias desde ciudades fronterizas hacia países como Perú, Ecuador y México. En esta investigación también participó el Departamento de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas, también conocido como el IRS por sus siglas en inglés.